Santiago Papasquiaro, mi tierra tan querida Santiago Papasquiaro, mi tierra tan querida Pincón en donde hay hembras bonitas de verdad Camino de hombres machos que se juegan la vida Y que en cuestión de amores no admiten un rival Sabieras que bonito es estar enamorado Tener un gran cariño y amar y con frenesí Santiago Papasquiaro, mi suelo idolatrado Lindo rincón del alma, lugar donde nací Recuerdo el tagarete, su arroyo tan montado Orgullo de Santiago que tan famoso es Santiago Papasquiaro, no creas que me he olvidado De tu linda calzada, José Ramón Valdés Me gustan sus mujeres de desapiñonada De cuerpo delgadito y de regular pasión Por una doy mi vida, que traigo yo prestada Será porque la quiero con todo el corazón Santiago Papasquiaro, en tus noches de luna Si vieras que bonito las horas me pasé Es un tal recuerdo que llevo de mi cuna Que mientras tenga vida jamás lo olvidaré Recuerdo el tagarete, su arroyo tan montado Orgullo de Santiago que tan famoso es Santiago Papasquiaro, no creas que me he olvidado De tu linda calzada, José Ramón Valdés